Vámonos, vámonos, vámonos. Señora, nosotros de regreso, Mayel, tú no vas. Yo voy. Ya me pusieron en el barco, yo estoy... Miren, tenemos a dos damas que nos acompañan el día de hoy para hablar sobre discriminación y derecho laboral. Está con nosotros la licenciada Olimpia Rodríguez, experta en derecho laboral, y está nuestra querida Michelle Amarante, quien fue víctima de discriminación específicamente por llevar su pelo rizo a la hora de presentarse a una cita de trabajo. Buenas noches, bienvenida a ambas. Buenas noches, saludos. Para nosotros es un honor recibirlas y sobre todo tratar este tema que aunque muy pocas veces se le da el énfasis y la fuerza que necesita, es algo que estamos viendo a diario, no solamente con tu pelo, estamos viendo, como decíamos detrás de cámara, con el sobrepeso, con las edades para los trabajos, con las clases sociales, y entonces nosotros entendemos como ente social que debemos hablar de este tipo de cosas en este programa, hoy totalmente especial. Así es que bienvenidas y para nosotros es un gusto recibirles. Michelle, vamos a empezar para que los televidentes que nos están observando y los que no conocen tu caso, aunque se hizo viral a través de las redes sociales, tu denuncia, pues sepan de qué se trata. Tú fuiste, solicitaste un trabajo a una empresa y según lo que hemos escuchado en las redes sociales, la persona que te hizo la entrevista te dijo, o te negó el trabajo o te discriminó por tu pelo rizo. Vamos a ver, edifica. Sí, de hecho, ella me llamó a la entrevista. Yo fui, todo bien arreglada. Escúchame, ¿la empresa era local, nacional o regional? Nacional. Es nacional. Nacional, ok. Ya. Este, nada, yo fui a la entrevista, todo fue muy rápido, o sea, ella me llamó en la mañana y ya la entrevistara en la tarde, yo me arreglé. Fui, me dieron un pequeño examen, ella misma, unas preguntas, no sé qué, hablamos del horario, de varias cosas. Entonces, me dice, bueno, saca unos papeles para el contrato, que ya vamos a comenzar el lunes, entonces le digo, ok, al otro día voy a sacar mis papeles. Yo fui a la entrevista así con mi pelo rizo, como yo soy. Entonces, voy a sacar los papeles y ella me llama, me dice, oye, ¿estás sacando los papeles que te dije? Yo le digo, sí, aquí estoy. Me dice, ah, bueno, pues mira, la ropa que tú tienes que llevar es esta, un pantalón así, unos zapatos así, una camisano muy llamativa. Y yo le digo, bueno, está bien. Y ella dice, ah, ¿y tú siempre usas tu pelo así, rizo? Y yo, sí, ese es mi pelo. Y ella me dice, ah, bueno, pues mira, para el lunes tú vienes con el lacio, te lo planchas. Y yo, ah, yo no me acostumbro a plancharme el pelo. Y ella dice, ah, no, pero tú sabes que no es discriminación, pero es protocolo de la empresa, tú sabes cómo es este país, que eso es lo que se pide, que se guió. Y yo, ah, bueno, mira, yo te llamo para confirmarte. En mi mente ella estaba como que, bueno, no me gusta esto, pero decidí cerrarle y llamar a mi mamá. Y le digo, oye, mamá, mira lo que me estás pidiendo. Y ella dice, no, pero así no. O sea, porque ella sabe que yo no me seco el pelo porque no me gusta, son mis rizos, no me gusta ponerle calor ni nada. Y ella dice, no, así no, ya. Entonces, después de un rato hice el papeleo que ella me había dicho. Y la llamo y le digo, ah, mira, no se va a poder, yo no puedo cumplir con esa parte. Ella dice, sí, yo te entiendo, gracias por tu sinceridad. Yo le digo, yo espero que tú busques, consigas a alguien, porque ella tenía la urgencia de alguien. Y ella dice, sí, muchas gracias. Mira, yo quisiera también usar el pelo así como tú, pero por el trabajo no puedo. Pero nada, muchas gracias por tu sinceridad. ¿Para qué puesto era que estabas solicitando? Servicio al cliente. Servicio al cliente. ¿Y qué tú sentiste en ese mundo que tú pensaste? Fue un trago amargo porque yo me he imaginado, porque había escuchado historias de otras personas que le habían pedido algo parecido en otros lugares. ¿En otros lugares? En otros lugares no hay mismo. Me imaginaba cómo podía pasar, pero no creí que fuera literal a pasarme. Entonces, en el momento fue un trago amargo. Yo quería el empleo, necesitaba el empleo, pero dije, bueno, aparecerá otro lugar que me acepté como yo soy. Aunque el trago fue incómodo, pero... ¿Tú habías trabajado anteriormente o era tu primera experiencia de trabajo? Había trabajado en un call center, pero era desde mi casa, era como la computadora. Ok. ¿Ya tú eres estudiante de término o estás usando la carrera universitaria? Sí, estoy terminando mi monográfico. ¿De qué carrera? Lenguas modernas. ¿Lenguas modernas? No, ahorita ya, ahorita, como estábamos conversando fuera del aire, pues, unas puertas se cierran y cientos de puertas se abren. Mira, y cuéntanos, ¿cómo se logra hacer viral esta información? Bueno, yo, cuando llegué a mi casa, como una hora después, decidí escribir... Analizando todo lo que había pasado, ¿verdad? Sí, decidí escribir una frase, o sea, mi experiencia, en pocas palabras. Y, bueno, a la gente casi no le gusta leer tanto. Bueno, lo escribí, lo subí, lo dejé público, porque yo en verdad tenía todas mis redes en privado, pero esa publicación la dejé pública. Y comenzó a ser compartida en Facebook, en Instagram, muchísimas personas conocidas comenzaron a compartirla en su historia. Una locura, o sea, en cuestión de horas, mucha gente comenzó a leer y a escribirme. Una cosa que yo no me esperaba, yo solo dije, bueno, también mis amigos, mis familiares me digan, ya, qué mal, qué sé yo, pero mucha gente comenzó. O sea, tú no lo hiciste con ninguna intención de que la denuncia a la empresa, ni la persona que te entrevistó, simplemente tú colgaste eso en las redes, como cualquier persona. Una solidaridad con los demás. O sea, si no, hay personas, por ejemplo, yo lo he hecho, que tú en algún momento te sientes en un estado de ánimo, bien o mal, y tú quieres compartirlo. Eso lo, bueno, hoy en día uno comparte más con las redes que con la gente que está al lado. Así es. Entonces, quisiste colgar lo que sentí en ese momento. No sabía que se iba a servir. No tenía idea. De hecho, tal vez ni lo hubiera puesto, porque yo soy como medio tímida, y yo como que... ¿Te contactaron en la empresa que solicitaste? ¿Se dieron, llegó la información hasta ellos y te contactaron o te pidieron algún perdón o alguna excusa? Me imagino que llegó, porque mucha gente conoció la noticia, pero nadie me habló, porque como yo decidí mantener en secreto la empresa, yo supongo que ellos también lo agradecieron y se quedaron en secreto también. Entonces, en verdad no he tenido contacto otra vez. Bueno, licenciada, viendo ya este resumen, los televidentes que están en su casa, usted como experta en el área del hecho laboral, ¿qué sucedió ahí? ¿Hay discriminación en esta parte? Vamos a puntualizar algunos aspectos para poder explicar el tema. En principio, el empleador tiene, igual que el trabajador, el derecho de escoger si acepta o no. Así como ya tiene un derecho de no aceptar el trabajo, un empleador tiene el derecho de contratar a una persona por cualquier cosa y no tiene la obligación de decirlo. El principio séptimo del código de trabajo prohíbe expresamente discriminación por motivos de edad, sexo, raza, política, religión, ascendencia nacional, color de piel, los separa, religión, opinión sindical, cualquier tipo de discriminación. Entonces, en el caso de ella, pudiera interpretarse de diferentes maneras. Yo no conozco la empresa, aclaro que no conozco la empresa y la conocí a ella ahora. Me parece que es una niña excelente y que aprovecho y digo que yo no le veo ninguna razón para que ella no esté impecable como está, o sea, con su pelo como está. O sea, yo la veo perfecta para cualquier posición. Bueno, entonces, las empresas tienen un código de vestimenta, un código de arreglo personal y también tienen el derecho de hacerlo. Ahora bien, en un país de mestizos, de negros, de mulatos, yo no sé por qué se exige pelo lacio cuando lo natural y lo más hermoso es que la persona sea como es. Y ese pelo en ningún momento se ve descompuesto, no se ve desarreglado, no se ve antihigiénico. Pero si tú dijeras que tiene un pelo que sube, que hay un tema de higiene porque el pelo es muy largo, incluso hay lugares que por el mismo trabajo, por ejemplo, los restaurantes, los lugares que manipulan alimentos, medicamentos, y eso es necesario que se recojan al pelo por higiene. Pero no es este caso para lo que ella iba a trabajar. Entonces, la empresa tiene derecho de tener sus reglas, pero me parece que la persona que la entrevistó se pasó, no fue bien asesorada, o hizo las cosas queriendo ser más perfecta de la cuenta. Yo no puedo decir necesariamente que sea demandable, no me luce, aparte que ella no ha querido nunca, ni siquiera decir la empresa, por tanto no quiere demandar. Aquí, pero en otro país o en otros países donde ya los derechos ciudadanos y los derechos humanos han sido mucho más avanzados y afianzados, sabemos que cosas como esas pudieran dar lugar a algún tipo de reclamación legal. Aquí no, aquí eso no iba a prosperar, en este país se no prospera. Las empresas tienen el derecho de establecer un código de higiene, de vestimenta, de presencia, incluso todas las personas que han trabajado saben que le mandan, por ejemplo, a las mujeres, mira, arreglate el pelo, ponte un polvito en la cara, es exactamente, las uñas, tú no vas a llegar con las uñas largas o con un color llamativo o descascarada, o sea, todo eso es un tema de presencia, de higiene, de política de la empresa. Pero, yo entiendo que nosotros también como dominicanos tenemos que estar conscientes de nuestra identidad de mestizaje y nuestra identidad implica pelo rizo y otras facciones, y otras facciones, incluso el estereotipo de belleza ya ha cambiado, lo que antes se consideraba que era una mujer hermosa o un hombre ha puesto, ya ha cambiado, no es verdad que por tener determinados rasgos, boca de tal forma, lacia, pelo lacio, nariz fina, boca fina, no sé qué, ha cambiado, aparte de eso, tenemos también doble moral, porque le gustan los rasgos de la cara y del pelo de la blanca, pero le gusta la forma de la negra, la forma de la negra, con cintura, con cadera, entonces, no está, eso no es correcto, lo que nos da a nosotros la belleza es precisamente el mestizaje y ella, esa mezcla, ella es hermosa, igual que otras tantas muchachas dominicanas y yo no creo que sea más linda porque se alacea el pelo, ella no necesita ser más linda alaciándose el pelo porque no lo va a hacer. Michelle, esto te ha limitado, o sea, ha intentado tú continuar buscando trabajo o ya con esta información que se ha hecho viral y te ha dado a conocer a ti, ¿te han dado algún tipo de oferta de empleo? Sí, no me ha limitado para nada, de hecho, cuando no tomé el otro empleo, me sentí con la esperanza de encontrar algo bueno y de hecho sí han aparecido muchas ofertas sobre todo en Santo Domingo porque no sé por qué creyeron que yo era de allá a pesar de que salió en el periódico que yo vivo aquí pero mucha gente de allá escribiéndome. Entendieron que tú vivías. Sí, estoy considerando opciones. Mudarte la capital, no, jamás. Ya, por ahora. Los talentos tienen que quedarse aquí para que el pueblo siga creciendo. Licenciada, ya usted aclaró que esto no es pasible y que las empresas tienen derecho pero hay mucha discriminación en su oficina han llegado algún tipo de casos que han sido discriminados solamente por su aspecto del corte de pelo sino por su color, por su preferencia sexual, etcétera, etcétera. No, a mi oficina no han llegado. No digo que no exista pero a mi oficina no ha llegado un caso que me digan me discriminaron o prefirieron una persona que tiene menos talento que yo porque la otra es determinada condición y yo no. ¿Es posible de demanda si por ejemplo se discrimina y hay una prueba de discriminación? Si se demuestra entre dos empleados que estén en la misma condición y que tengan las mismas digamos similares capacidades, si le dan el empleo a uno que no las tiene frente a otro que la tiene y se puede demostrar que es por preferencia sexual, por aspecto racial, etcétera, etcétera, por religión, entonces es posible que se haga una demanda. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Que el empleador tiene el derecho de decidir a quién contrata, a quién promueve, a quién le da el aumento. Entonces siempre hay un tema subjetivo, incluso con el tema, no necesariamente del tema del cabello, pero con el tema de la religión hay una serie de asuntos que hay que tomar en cuenta porque las actividades que uno hace o que determinados trabajos implican a veces tienen trascendencia en la religión, por ejemplo, usted no va a tener una persona que dice ser adventista trabajando en un restaurante los fines de semana porque ellos no trabajan los fines de semana, tú no puedes tener una persona testigo de Jehová en un lugar donde se esté aplicando sangre o un banco de sangre o un laboratorio o en una carnicería o un vegetariano, o sea, hay una serie de cosas que son de sentido común, sencillo sentido común, pero siempre está el elemento subjetivo y el empleador y el trabajador tienen el derecho de escoger, de terminar una relación o de no aceptar un determinado empleado sin dar las explicaciones de por qué, o sea, cuando hay cinco o seis aspirantes a una posición para un puesto él escoge el que más le convenga. Ahora, lo que estaría mal es que el empleador le diga no te doy el trabajo a ti porque tú eres tal cosa. Porque tú tienes el pelo rizado. Porque tú tienes el pelo rizado, porque tu preferencia sexual, porque tú eres del partido político que no es el que a mí me simpatiza. Porque tú vas a la iglesia que yo no, yo creo que tú vayas a mi iglesia y como tú no vas a mi iglesia, yo le voy a trabajar aunque no sea tan buena como tú. Entonces, ahí sí hay problemas. Pero, ¿qué pasa? Que no lo hacen así. Te lo envuelven, te lo envuelven, no te dicen que es por eso y no dan, tienen el derecho de no dar explicaciones. Ahora, yo quisiera aprovechar esta oportunidad que esta niña nos ha brindado para abrirle los ojos y crearle conciencia a la gente, a los dominicanos, a los empleadores, a las empresas, a los administradores de recursos humanos y a los jóvenes, que comencemos a aceptar nuestra identidad y nuestras características físicas como somos. En otros países nosotros las hemos visto de cualquier color, con el pelo, no así como ella, el pelo griso que sube o la gente que se pinta los colores en el cabello. Yo he visto médicos con arete y tatuajes. Sí, exactamente. Bueno, nosotros, es que mayormente la gente viaja a los Estados Unidos de Nueva York, que es la capital del mundo, ahí hay una mezcla inmensa de gente. Y no por eso son menos profesionales, por tener un tatuaje, por tener el pelo griso, por tener el color, a veces los colores que se ponen en el pelo, aquí no te aceptan, incluso en ese aspecto también. Las empresas te pueden permitir un castaño, un rubio, un café, no sé qué, pero tú no vas a ver una pelirroja o unos highlights muy llamativos o un esmalte de uñas muy llamativo con unas uñas muy largas en una empresa porque le piden que se los recoja, le piden que se modere porque también las empresas quieren proyectar una imagen de discreción, es un código de vestimenta, es un código de imagen con prudencia, poco llamativo, discreto, homogéneo, más o menos similar, aunque no todas sean iguales. Bueno, gracias Michelle Amarante por compartir con nosotros esta experiencia y también la licenciada por traernos luz y plantearlo de una forma llana para nosotros poder entender el por qué y cuáles son los deberes y derechos y creo que hablo bastante claro y es un consejo bastante puntual tanto para las empresas, los empleadores y los encargados o encargadas de recursos humanos a la hora de hacer una entrevista y de emplear a una persona. Estoy contento de que ustedes hayan compartido este ratito. Gracias.